Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón Y es que se siente re a toda madre, cuando me empujo el tercer calor Tomando vino se van las penas, y la tristeza llega el amor Yo he de seguir vaciando botellas, para darle gusto a mi corazón Y en cada cruda siento la muerte, que ella me lleva para el partido Pero de a ratos perdió de verla, cuando me empujo el tercer calor Arriba la zona de arriba Qué chulos ojos tiene mi pie, tan bonitos modos, qué chula mujer Como ese pobre soy muy borracho, así me quiere Porque sabe querer Y hasta la fábrica me lleva Yo siempre siento por esa prieta, con su boquita, verde un rosa Como en el mundo hay muchas fiestas, pero no todas las quiero por igual Y ese es el Mikey, mira Téngase la botellita, arriba de la yucón ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo siempre siento por esa prieta, con su boquita, verde un rosa Como en el mundo hay muchas fiestas, pero no todas las quiero por igual Ay, qué martirio cuando me acuerdo de los besitos que ella me dio Esa es su boca tan misteriosa, que en la vida jamás la olvido yo Esa es su boca tan misteriosa, que en la vida jamás la verdad te quiero por igual Gracias.